Cel, ¿tú no te preguntas qué habrá dentro de una planta? Dios, que este es un misterio que tengo yo, que es imposible, creo que es ilusión, ¿eh? Porque te da un poco de angustia. ¿El qué? ¿Que te da angustia a una planta? No, que está angustia. ¿Qué es eso? Pues que está muriéndose. Ah, vale, pues dale agua, escúpele. Voy, voy, voy. Hola. Hola, Elías. ¿Qué pasa? ¿Me ha escupido? Nada, eh. Mira, a Elías me escupe gente cuando voy por la calle. Ha sido, Cel, pero que no ha sido a ti, Elías, no te preocupes. Está regando la planta. ¿Qué sucede? ¿Qué estáis haciendo? No, que me está preguntando que podría haber dentro así de una planta, no sé, de las cosas. Es que no sé. Ah, os preguntáis eso, ¿eh? Sí. Vale, pues entonces te va a gustar lo que traigo hoy, Panker, pero primero hay que ponerle el reto de likes. Venga, ella pone el reto de likes. El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, tiene que dejar su me gusta, tienen que comentar la palabra dentro. Sí, pues chicos, ya me he escuchado. Like, suscripción, para más diversión, encontrar palabras dentro. Es que eso es lo importante de las cosas. Mira. Es como las personas, lo importante es lo que tenemos dentro. Elías. Me ha quitado el huevo. Dame el huevo. Son míos. Dame los huevos. Ay, socorro. Mira. Arriba, abajo, al centro. Oh. Y para adentro. Eso es bastante asqueroso, la verdad. Bueno, me vais firmando este papelito, por favor. Vale, firmo. Vale. Ahí está. Vale, firma por aquí. Vale. Firma. Vale, buena. Muy bien. Venga. Vamos a mi laboratorio. Ah, vale. Esta vez no me va a hacer ninguna gracia. He firmado la calça. No, no. Vamos a mi laboratorio para que pueda sacaros vuestros órganos. ¿Cómo que nuestros órganos? Sí. Es lo que has firmado. No. ¿Y por qué me lo has dicho antes? ¿Y tú por qué firmas sabiendo que...? Bueno. Oh, no. No, pero es broma, ¿no? Mira qué adorable es, Elías. ¿Qué pasa? Me agarras de tener hijos cuando lo veo, ¿eh? Pero sí, a veces me insultas y otras veces dices que soy adorable. Así, Sel. Creo que te está haciendo la pelota para ver si me da chocolate. ¿Te dan ganas de tener hijos, Sel? No, en verdad no. Era por si me daba chocolate. Para adentro. Venga, vámonos. Let's go. ¡Hala! Ya está, ya hemos hecho la aventura. Por eso era lo de dentro. Ya estamos dentro del laboratorio, es broma. Ah, vale. De verdad, ¿qué vamos a hacer? Ya que me... A ver, el día de hoy lo que vamos a hacer es meternos dentro de objetos. ¡Bien! ¡Dentro de objetos! Y vamos a empezar con dos de los objetos primordiales de Minecraft. Porque sin ello no podríamos hacer absolutamente nada. Que es la mesa de crafteo. Sí, es verdad. Y por otro lado el horno. Claro, para calentar los minerales y tal. Y en esas dos cosas no se puede hacer absolutamente nada en Minecraft, Pancry. Claro, eso es cierto, ¿eh? Sin esas dos cosas no se puede avanzar, no se puede hacer nada. Aquí están los dos objetos en los que vamos a entrar el día de hoy. ¡Oh! Muy importante lo que os voy a dar. Por favor, muy, pero que muy importante. Toma, Pancry. ¿Esto para ti? Ahí, voy. Y toma, esto es él para ti. Necesitaremos las cuatro Ender Pearls. Para entrar y salir de ambos objetos. Son dos y dos por dos, ¿cuánto es, Pancry? ¡Cuatro! ¡Bien! Así que el funcionamiento es muy sencillo. Tenéis que colocaros en este bloque de aquí. En este. Vale, ok. ¿Y en ese? En ese. Y tiráis la Ender Pearls directamente a los objetos. Están conectados ya para que podamos transferir dentro de ellos. Vale, vale. Yo quiero, yo quiero. Lo haré yo primero para que veáis cómo es. Ah, ok, ok. De acuerdo. Entraremos... ¿A dónde quieres entrar primero? Ahí, ahí. A la mesa, 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 a la mesa. Hay tres, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Vámonos! Uy, espérate. Hay que hacerlo desde más lejos. Ah, desde más lejos, ¿no? Claro, porque es que si no... Ah, no se abre. ...clickeamos dentro. Sí, claro. Desde aquí, ¿vale? Desde ahí, ok. ¡Eh! Hola, qué guapo. Mira, es verdad. ¿Se ha visto ahí? ¿Se ha visto la partícula como se ha metido? Sí. Vale, sí. Pues voy adentro. Vale. A ver, tres, una, dos y... ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Mi espalda, me ha dolido, me ha dolido. Es que Paco, ¿no has doblado bien las rodillas al aterrizar? Venga, levanta aquí y hazlo, Sel. Me ha dolido, uff, uff, uff. Levanta, cuidado, a ver si te va a dar, Sel. Vale, voy, voy, voy. Me muevo, me muevo. Uff, uff, qué mal, qué mal. Uy, mira. ¿Qué está aquí? Aparece. Muy bien, ¿eh? Sel, ¿te ha ido bien el viaje? Aterrizado, aterrizado bien, ¿eh? ¿Qué te pasa dos miedos? ¿Pero miedo de qué? Sí, es instantáneo. Ya, pero ahora por lo tanto. Eres una dramática, ¿eh? Sí, hay que dramatizar. Bueno, estamos dentro ahora mismo de una crafting table. Es una mesa. Conocida como mesa de trabajo. Puedo, 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 puedo. Espérate, creo que... Mira el crafteo de arriba, Elias. Creo que es una tarta. Claro, se está haciendo una tarta. Y así es como se hace. Claro, porque tú, cuando pones en la mesa de crafteo, esto es lo que sucede. Ah, amigo. Por ejemplo, si pusiéramos, yo qué sé, para hacer una espada, todo esto, en vez de una fábrica de tarta, sería una fábrica, pero como de carpintería. Pero de carpintería. ¡Hala, qué guapo! Exactamente. Vamos a ver qué más hay. Toma, toma. Mira, mira, mira. Toma, 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 toma. Toma esto. Así podéis ver toda la fábrica que tenemos ahora dentro montada. Ah, vale, vale, vale. Qué guay. Ok. Bueno, lo que pasa, aquí hay escaleras también. O sea, podemos subirlo por la escalera. Mira, güey. Sí, pero luego hay una vista aérea muy bonita, ¿eh? Ah, vale, vale. Pues vamos por la vista aérea. Sí. A ver. ¡Oh! Mira, mira qué chulo. Os explico. A ver. Os explico el proceso. Sí. Aquí hay unos pequeños... Es que claro, vosotros estaréis pensando cómo se automatiza esto. Esto realmente no se automatiza. Hay una cosa que la gente no lo sabe. Existen unos duendes que están en Minecraft. Oigo. Sí. Unos duendes que tú no puedes ver nunca en el mundo. Están solo dentro de los objetos. Entonces, cuando hay un crafteo, es como que se solicita. Se solicita un objeto y los duendes empiezan a trabajar. Lo primero que hacen, en este caso, para hacer una tarta, es venir y ordeñar a las vacas. Claro. Vale, 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 vale. Una vez, eso es. Una vez ordeñan a las vacas, luego pasaríamos al siguiente proceso, ¿vale? Vale. Esto vendría siendo... Estos tubos de aquí son para el tema de la lactancia y demás. Ah, ¿los tubos cuál dices? ¿Los de estos de colores? Sí. Los tubos son para temas de lactancia. Luego, la leche la vierten por estos agujeros y cae por aquí. Ah, ¿verdad? Que esto es leche. Claro, esto es leche. Va bajando la leche, va bajando la leche, por aquí. Ahí está. Todo eso está conectado para el tema de la lactancia. Y después, se junta también con el chocolate. Claro, mira, ahí con el chocolate. Eso es. Y luego sale aquí la tarta. Por ahí, eso es. Por ahí sale la tarta. Y después se empaqueta. Y aquí es donde nosotros lo agarramos, ¿no? Por aquí es donde nosotros lo agarramos. Amigo, vale, lo voy entendiendo. Vale, ¿y los duendes que tú dices están aquí su... Claro, este es su despacho. Su despacho. Claro, aquí es donde les llega la notificación de lo que quiere craftear alguien. Entonces, les llega el aviso y los duendes que están en el despacho le dicen a los de la fábrica, venga, ha empezado a trabajar. Y ya pues se convierte. Le dan a un botón y se convierte en una fábrica de chocolate, en una carpintería. Guau, qué pasada. En un astillero para hacer un barco, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y es un proceso muy laborioso, la verdad. Pues vaya pasada, Elías. Sí, sí, sí. La verdad que... ¿Lo habéis imaginado así? He aprendido muchísimo. ¿No os imagináis que fuera así? Que va, que va. No, 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 no. Mira, y aquí, claro, aquí hay más cosas que también se pueden... Claro, ahí tienen stock de distintas cosas. Claro, hay un stock ahí muy variado. Vale, pues me gusta mucho, Elías. Ya, pues yo voy a salir ya. Vale, pues lo único que tienes que hacer, mira, acompáñame aquí. Y tienes que hacer esto, ¿vale? Salgo yo primero. Nos vemos ahora en el laboratorio de nuevo. Hasta ahora. Mira, hola, qué guay. Qué guay. Pues yo también, Sel, venga. Vale. Vámonos, salimos de aquí. ¡Hala, ya estoy! Mucho mejor también, ¿has visto? Sí, sí, mucho mejor. Muy bien, Sel. Ahí está. Es que claro, flexionar las rodillas es la clave. Bueno, ¿os ha gustado la mesa de crafteo? Pues me ha gustado. Vamos a ir al horno, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, he aprendido, pero yo no me lo esperaba así para nada, ¿eh? Tú te lo esperabas así. El horno creo que os va a gustar más aún, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira, venga, entro yo primero, ¿eh? Venga, entro tú, dale, vámonos. ¡Hala, qué guay! Vale, voy yo también, Sel. Vale. Venga, vamos. A la de tres. ¡Una, dos y para adentro! Vale, creo que ya estoy. ¡Let's go! Cuidado, aparta, que tiene que aparecer. Ah, vale, voy, 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 que tiene que aparecer. ¡Hola, Sel! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh, qué pasada! Bueno, pues bienvenidos al horno, también llamado Industrias Hiderúrgicas de Duendes en Minecraft. ¡Wow, qué pasada! Aquí es donde se procesan los minerales que conseguimos para poder refinarlos y de esa manera craftear objetos en la mesa de crafteo. Ahora, y aquí se está... ¡Ay, lo estoy viendo! ¡Se está haciendo horno! O sea, horno, digo oro. Claro, ahora mismo lo que están es quemando lo que vienen siendo las menas de oro. ¡Hala, qué guapo! Entonces, la lava es muy necesaria. ¿Por qué? Porque es una siderurgia. Entonces, aquí está la lava que colocamos como combustible. Claro, 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 claro. Con mucho cuidado, ¿eh? Por favor. Vale, sí, sí, sí. Que os podéis hacer daño. Vale, entonces, os explico el proceso. Venid conmigo por aquí, por favor, acompañadme. Vale. Desde aquí es donde gestionan todos los duendes, como bien os he comentado. Estos duendes trabajan directamente con los de la mesa de crafteo, ¿vale? Porque muchas veces, en los survival, lo que hacemos es colocar el horno justamente a la mesa de crafteo. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, muchas veces juntitos, juntitos. Entonces, estos muchas veces trabajan juntos directamente. Estos duendes les mandan, por ejemplo, ahora el aviso de que están refinando 31 menas de oro. ¡Ah, amigo mío! Entonces, ellos ya van preparando lo que viene siendo la industria de metal dentro de la mesa de crafteo. Porque saben que van a hacer un crafteo con oro. Claro, qué pasada, ¿no? Y está muy chulo. Aquí, desde aquí, si os quedáis aquí donde estábamos justo ahora, podéis ver el lingote haciéndose ahí. ¿Es verdad? O sea, ¿eso es el lingote? Claro, eso es el lingote de oro que después cogemos nosotros. Es verdad, ¿no? Es que mira la... El funcionamiento de esta siderurgia no tiene mucho misterio. Realmente es, como bien os comento, la lava o el combustible que estemos utilizando. Después se vierte sobre lo que viene siendo la propia mena y aparece el lingote. Claro. Y o si no también el carbón, ¿no? Por eso hay aquí carbón. O el carbón, el metal, muchas cosas. El diamante incluso, por si pudieras conseguir una mena de diamante con toque de seda. Claro, claro. Qué pasada, tío. Qué pasada. Pues así es como funciona la industria. Qué guay. En Minecraft, básicamente. Yo os digo, estos duendes trabajan directamente con los otros. Y les dicen, eh, que se está refinando hierro. Y entonces, pues ya convierten en hierro. Eh, que se está refinando oro. Pues a lo mejor lo convierten en una joyería. Sí, sí. Oye, pues muy chulo, ¿eh? Me ha encantado, Elias, esto. La verdad que hemos aprendido muchísimo, ¿eh? Al menos yo no sé si se lo ha aprendido mucho. Si la gente ha llegado hasta este punto del vídeo, si quiere que comente qué objeto le gustaría ver en la próxima ocasión. Y entramos también en él. Lo intento. Sí, me molaría, me molaría muchísimo, Elias. Por favor, así que, chicos, reventad. Es un botón de like que yo quiero describir más, o sea, qué hay dentro de los objetos, más cosas. No sé, es que imaginaos dentro de... Hay objetos más curiosos, ¿eh? De, pues, de un tronco. ¿Qué puede haber dentro, tío? No, no, yo dentro de un sulker fui palías. Buah, de un sulker, chicos. Es que eso es una pasada. Fui palías, pero muchísimo. Eso es una pasada. Ahora lo que tenéis que hacer, con mucho cuidado, ¿vale? Tenéis que darle justo a ese lado, no a otro porque si no os podéis hacer mucho. Vale, pero, pero, por ejemplo, lo del suelo, ¿eso qué es? Esto es magma. Está muy caliente. ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Ah, ah, ah! ¡Quema, quema, quema! ¡Uy, mira, está viendo ahí el fuego como cae! ¡Ah, ah! ¡Elias! ¡Elias! Creo que está mal el jetpack. ¡El jetpack está mal! ¡No quiero, lo estás quemando! ¡Ya! ¡Elias, Elias! ¡Ale al botón! ¡El de la izquierda, el de la izquierda! ¡No puedo, Elias! ¡Ayúdame! ¡Que me ayude! ¡Que me ayude! ¡Presionalo tres veces enseguida! ¡Ayuda, que alguien me ayude! ¡Ay, no! ¡Te ayudo! ¡Pangri, me la! ¡EH, te ayudo! ¡ monks, guys! ¡Muchas re Querid Mary! ¡Anchegas! ¡Muchas re ¿? ¡Gracias! ¡Gracias!